Sostiene Warren Buffett que para ganar dinero un inversor debe hacer pocas cosas bien si evita los grandes errores. Pero ¿cuáles son los más habituales de los inversores españoles? Según la Asociación Europea de Analistas Financieros cometemos 10 errores graves que dificultan nuestra inversión. El primero de ellos es no realizar provisiones de cuándo vamos a necesitar nuestro dinero. Pero según esta asociación debemos fijar estrategias diferentes a corto, medio y largo plazo. El segundo error grave es no diversificar así como construir una cartera en función de los instrumentos de moda en el momento. También debemos poner especialmente atención los españoles en entender el vehículo de inversión en el que ponemos todos nuestros ahorros. Por otro lado los inversores españoles pecan de no tener paciencia sobre todo en los momentos difíciles y acabar siempre vendiendo. Además no solemos ser disciplinados con los criterios de riesgo y horizontes fijados en un principio. Decidimos por tanto optar por la seguridad lo que supone según estos analistas quedar desprotegido ante la inflación. Ante las pérdidas nos dejamos guiar por el sentimiento de revancha al mercado convirtiendo en recuperar lo invertido en nuestra nueva meta. Y por último el inversor español suele tomar decisiones influenciadas por amigos y noticias y casi nunca disponemos de un asesor financiero. Esto ha sido todo por hoy. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com